Tengo más años que antes ¿Años o altura? Altura A ver, muéstrame Bueno, bueno, pero te di ¿Qué estás viendo? Estamos filmando, acabamos de medirnos Ah, ¿y cómo estamos? Un poquito más alto ¡Epa! Si nos medí es lo hice ¿Por qué acá hay una fichita en el medio? ¿Quién es lo hice aquí? ¿Cuál? ¿Aí? ¿Aí? ¿Aí tenía dos años? ¿Una años? ¿Tenía dos años? ¿Tenía dos años? ¿Aquí tenía dos años? ¿Vale? 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 ¿Aquí tres años? ¿Aquí cuatro años? ¿Aquí uno, dos, dos ¿Vale? ¡Chau, chau! ¡Chau, chau!